No Defense Comic-Mprising Relájense len A ver no Traten de no paniquear какой papa ¡Emilio 2017! Las tengo, las tengo, las tengo Ok ok las tiene, las tiene ¿Son una? ¿Ultimates dos ahora? Shadow, tu primera jelly Pero wey, Shadow wey Boke out Shadow es coso Saque, yo saco, yo saco Vente, vente Saca rápido Otra ahí, otra ahí Ok Ok Siga, 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 siga Siga, 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 siga Listo es para el MD, DPS del Norte MD ahora DPS del Norte 5k MD, MD Ok, vuélvanle a bajar la vida Vuelvanle a bajar la vida A 30k A 30k A ver si cuando su pool está en 30k Modera, modera DPS, Jonah Modera el DPS, Jonah Pues Tienen que avisar cuando Aude, antes vente para el Norte Vente para el Norte Bueno, modera ahí Ok, saquete Yo, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Con que saque a uno, eh Coma, coma, coma Pero estoy al Norte Ya voy, ya voy, ya voy Corre Aude Ya morí No, no, no Tiene que sacar los DPS, wey Ok, DPS, DPS todavía DPS, DPS al pool 40k DPS, DPS, DPS Ok, off Péganle a la otra Péganle a la otra Shark pool Saca, mellona Oh Saquen, saquen Coma, coma, coma Ale DPS, ale DPS Saca, mellona Ya, avisen cuando cambiemos Ok, eh Sigan Shark pool Sigan Shark pool Rápid, ayúdame a bajarle Estamos en 18k abajo Rápid Bajen, bajen a Shark Shark, full DPS, Shark Shark, Shark Shark Nosotros estamos en 13k Shark, 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 Shark Shark, Shark, Shark Ok, ahora Haga este Ahora todos mancos Cierren, cierren, cierren Cierren, cierren Cierren, cierren, cierren Pero Shark, pero Shark Oh, cierran Shark Quieren Shark, ¿quieren Shark? Shark, 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 Shark Ok, cagamos Tant Ok Oh, salió una peola, güey Uy No salió No salió Si, 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 yo creo que sí Salió, salió el shock Yo creo que salió Good luck, good luck, good luck, good luck 3, 2, 1 Y se ponen todos aquí Uff Sí, la sacamos Uff Pero cien Tras Ahora todos mancos Holy shit, Gugu Viste El problema era el insight de Gugu, güey Isla Eh, esperense, esperense, esperense No se salgan Déjenme, hago aquí una listita Oh, no Ya se fue Jejeje